El pasaberla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda a través Y de nuevo en ese cuarto se desnudan bien a piel Se descargan y se entregan a las ganas y al placer A manchurren al destino que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Yo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, tú deja a tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya la esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan bien a piel Se descargan y se entregan a las ganas y al placer A manchurren su destino que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, tú deja a tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, tú deja a tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Nunca he podido alejarme de ti ¡Vamos a ver! Cuando chercherá la suerte